Sus goles es un homenaje a él y al fútbol, porque Marcelo se lo merece. Partido jugado en el Estadio Nacional por Copa Libertadores de América, ante Vasco da Gama. Este es un golazo, Marcelo Pablo Bartichotto. Comenzaba la década del 90 y ya era importante este argentino que venía de Huracán y que había llegado en 1988. Partido ante Guachipato, el 6 de septiembre de 1990. Este es por el Campeonato Nacional, frente a Santiago Wanderers. En ese gran equipo que sería campeón de Copa Libertadores, Marcelo y un golazo. Otro más en ese partido frente a Santiago Wanderers. También por el Campeonato Nacional, frente a Deportes La Serena. Bartichotto tenía una característica. Todos los goles que hacía eran de una gran factura técnica. Para pisar al espacio, para Bartichotto, va el cruce Carrasco. Bartichotto, gol de Colo Colo, 25 minutos. Marcelo Bartichotto, zurda, sin precedentes, bajo Villamil no puede. Colo Colo 1, Concepción 0. Esto también es Copa Libertadores, al igual que el anterior relatado por Ignacio Hernández. Y este es, quizás, el gol más importante en la carrera de Marcelo Pablo Bartichotto. Jugando frente a Boca Juniors. Las jugadas de Patricio Yáñez. El centro, el segundo palo. Y la aparición mágica, extraordinaria. Para definir, como ustedes pueden ver, como los dioses. A la altura de las circunstancias. Colo Colo, campeón de Copa Libertadores de América. Y Marcelo Pablo Bartichotto estuvo allí. Igual que en este encuentro. Jugado en el Monumental, en 1991. Bartichotto, otra vez. Frente a Universidad Católica. Debutó en septiembre del 88 en un partido frente a Palestina. El relato pertenecía a Pedro Carcuro. En un gol, también por Copa Libertadores, ante la Universidad Católica. Este es por el Campeonato Nacional. Igual que este, frente a Temuco. Adomaitis, gran habilitación para Rubio. Rubio, Larios, Bartichotto. Y el gol de Colo Colo. Adomaitis, Rubio, Bartichotto. El trío constructor del primer gol chileno. Ahí va de nuevo Rubio, con marca de González. Está tirado. Rubio, Bartichotto es el dueño del gol. Qué grande, qué obra. Esos goles eran de la Copa Interamericana, conquistada por Colo Colo en 1992. Y también por Bartichotto. El que corre por allá es Adomaitis. El que la pide es el Barti. Septiembre de 1992. En esa carrera maravillosa de Bartichotto que conquistó los títulos del 89, el 90, el 91, 96 y 97 del clausura. Además del año 1998. Los torneos de apertura del 89, el 90 y 96. Y la Copa Libertadores del año 1991. Además de la mencionada Interamericana de 1992. Por Colo Colo jugó Copa Libertadores el 89, 90, 91, 92, 97, 98 y 1999. También lo hizo por la Universidad Católica en 1995. Y frente a ese rival, convirtió este golazo en octubre del año 1992. Su primer gol oficial lo notó el domingo 9 de octubre de 1988. En el Estadio Parque Municipal de Valdivia. En el triunfo de Colo Colo sobre Deportes Valdivia por 1 a 0. Aquí ante Cobresal. En el 93. La reiteración de ese zurdazo maravilloso. Y este gol es emblemático. Ya jugaba por la Universidad Católica. Ante Colo Colo. Y convertiría a Bartichotto. Pero fue incapaz de celebrar. Su corazón blanco sufrió con ese gol que convirtió el profesional Bartichotto. Pero el hincha, el hincha lo dolió. Un hermoso gol, jugando por el campeonato nacional en la Universidad Católica. Que sin embargo, él prefirió no celebrar. También jugando por la Universidad Católica ante la Universidad de Chile. Y aquí sí, aquí sí se celebra. Porque además es el archerrival del corazón de Bartichotto. Cristina no jueve. Bartichotto, gran figura. Va profundo Vergara, el goleador de la jornada. Vergara, Vergara. Frente a Peñalillo. Vergara, gran enganche. Vergara. Bartichotto. ¡Uy, qué jugada de Vergara! Se la sirvió. Se la puso a Bartichotto. Un golazo realmente notable. Banderas blancas en la noche porteña. Toca y el hombre que merecía un gol. Había puesto los tres goles anteriores. Él tenía que estar en la cifra. Tranquilo, lo ve llegar, mírenlo. Lo miró, lo ve llegar y de atrás aparece golazo de Colo Colo. Golazo de Colo Colo, goleada de Colo Colo. Ya estaba de vuelta en otros grandes equipos de Colo Colo. Otra vez Vergara en la jugada. Y nuevamente Bartichotto. Jugando frente a Universidad Católica. Le hizo muchos goles a Lucé. Otra vez. Frente a los cruzados. Nuevamente derrotado Tapia. Bartichotto ha jugado en Colo Colo hasta ahora 464 partidos. Convirtiendo 75 goles. Un hombre que va a quedar por siempre en la historia del Club Albo. Y espectacular. Bartichotto arrancando en posición lista. Y va a venir el gol de Bartichotto. Bartichotto. Y un gol del cantante. Y canta el gol Bartichotto. Marcelo Pablo Bartichotto. A los 11 minutos. Aparición tremenda de Bartichotto. La franja derecha para él. La derecha terrible, inmensa, ganadora. ¡Colo Colo! El mismo año que sería el del último campeonato conseguido por Colo Colo. Y por Bartichotto. El 98. Jugando frente a Cobrelo. ¡Colo! ¡Colo! Año 1999. Hace falta agregar algo más a este hermoso gol de Marcelo Pablo Bartichotto. Quizás el más bello de su carrera. Aunque cuesta encontrar el mejor. Porque ya vimos la gran cantidad de hermosos goles que convirtió el Barti en Colo Colo. Este es uno de los últimos en marzo de 1999. Uníber en el centro. Y la cabeza de Bartichotto. Era un partido importantísimo frente a Concepción. Imágenes del año 2000. Y la zurda ante la Universidad Católica otra vez. Marcelo Pablo Bartichotto. Uno de los más grandes de la historia. Recordado. En la vida una vez. Bartichotto. Bartichotto llegó a Chile en 1988. Lo trajo a Colo Colo Arturo Salá. Hizo muchos goles y muchos años con la blanca en el corazón. Para un hombre que además se destacó por su gran personalidad. Por su enorme corazón. Y por ser un hombre de bien. Dentro del fútbol. Cualquiera sea tu destino, Barti. En los próximos meses. Que ojalá te vaya muy bien en la vida. Porque de verdad te lo mereces. Y cualquiera sea el color de tu... Y por ser un hombre que además se destacó por su gran personalidad.